Cuando el Señor encontró un corazón de tierra buena y Él dejó que ese amor creciera y porque Él permitió que ese corazón fuera fértil Él nos puede compartir hoy con esa alegría que lo caracteriza yo creo que ayer nadie se aburrió al contrario, todos aprendimos, todos disfrutamos y nos llevamos una sonrisa en la cara entonces, que se haga bien lo que Padre Antonio siempre nos dice la alegría de vivir contento, Señor contento bienvenidos, que Dios le bendiga bienvenido a nuestra comunidad, muchas gracias por acompañarnos nos disponemos del corazón para escuchar a nuestro Señor Amén Vamos a la palabra siguiente Vamos a la palabra siguiente, por favor Buenos días Buenos días Pues estaba un perro y un puerquito en un corral entonces el perro estaba ladre y ladre y ladre y el puerquito se desechó y dijo ah, como ladras camarada y dijo, pues es que yo no aguanto en esta casa me tienen cuidado en la casa sufro de insomnio porque pueden tener la noche me duele la columna vertebral por una buble cadena que me tiene necesito un tiro práctico perdido en un sobador las crías me estiran la cola y se me sube me dan unas horas de comer ya no aguanto digo, yo me la paso tan cachetón me dan mi agüita mi maicito mis tortillitas me tienen un tejado para que no me pegue el sol me hacen arañita, carantulita es más, el otro día los escuché que para diciembre me van a hacer chicharrones pobre corochi sabes que cuando nos va todo bien hay que dudar dijo un obispo de California siempre que voy a las parroquias me reciben con café y con donas algo anda mal a Jesús lo recibían a veces con piedra y a mí no, dijo así que no hay que quejarse de lo que nos pase hay que darle gloria a Dios un día fuimos a evangelizar mi esposa y todos mis hijos cuatro hijos y cuando regresamos habían robado la casa mi hijo empezó a llorar el mayor brazo y empezó a llorar y ¿qué pasó? dijo, mira quebraron la puerta se robaron todo lo que pudieron televisores caras que teníamos para filmar computadoras ropa todos se han llorado y le dije vamos a darle gracias a Dios y dijo ¿por qué le vamos a dar gracias a Dios? si hablábamos de las cosas de él ¿por qué no cuidó la casa? porque no es que miente de nadie mi hijo le llevaba el televisor también y dijo bendito Dios dijo ¿por qué? vamos a tener televisor nuevo Dios en su sapiencia tiene más sabiduría que nuestro entendimiento Dios dijo en su corazón yo creo ahora ya entiendo dijo ¿cómo le voy a dar unas vacaciones a mi corazón? ya tiene como 10 años de no salir con la familia a un lugar bien voy a dejar que lo roben y si no reniegan lo voy a bendecir habló la aseguranza de la casa estaba asegurada de la casa ¿tiene recibos? tengo recibos mándenme el dinero ¿quiere usted el dinero o le compramos las cosas? mándenme el dinero por la puerta me dieron 700 dólares con 200 la compré la puerta de adentro de 100 dólares me dieron 500 las computadoras todo me lo pagaron yo tenía una colección de carros de 4 pulgadas que las compré en todos lados de donde iba viajando Alemania, Bélgica, Italia Estados Unidos me robaron como casi 250 piezas y de eso me dieron 10 mil dólares pagué todo lo que había dañado compré todo lo que me habían probado y me quedó dinero y nos fuimos a Cancún me llevé a mis hijos mi esposa hasta a mi papá me lo llevé y estando allá de pronto le dije a Horacio ¿qué? ¿todavía vas a seguir chillando porque Dios lo robó? mira el plan que Dios tenía y dijo que nos rompen otra vez a más no entiende a veces el plan de Dios Dios tiene un plan perfecto ¿amén? ¡amén! vamos a entrar al evangelio de San Marcos evangelio de San Marcos capítulo 8 versículo 34 8 34 llamando a la gente a la vez y a sus discípulos les dijo si alguno quiere vivir en voz de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y síganme porque quien quiera salvar su vida la perderá pero quien pierda su vida por mí por el evangelio la salvará ¿de qué le sirve a una persona a ganar el mundo entero si arruina su vida? palabra del Señor palabra del Señor gracias que damos por este texto sagrado que ilumine el Señor nuestro caminar para poder cargar la cruz verdadera en una cruz justicia María Santísima que intercede por nosotros ante tu Hijo amado amén 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 el evangelio de Marcos Marcos agarró de Mateo y de Lucas Lucas que era el doctor Mateo que era un discípulo y Marcos toma de los dos que se llaman sinóticos Mateo Marcos y Lucas porque tienen muchos textos parecidos Juan no entra porque Juan es otro rollo Juan en la iglesia está puesto como de los evangelistas el águila la razón porque tiene una profundidad y una visión y la razón de eso fue porque solo Juan vivió con María Santísima eso hizo la diferencia Juan tenía 20 años cuando se llevó a la Virgen a su casa tenía 17 3 años de ministerio cuando Jesús está en la cruz dijo era ya tu hijo era tu madre y dice y desde esa hora se la llevó a su casa si María Santísima hubiera tenido más hijos se va con sus hijos ¿cuál es la razón de que Jesús se lo entrega a Juan? ¿por qué era el discípulo amado? ¿por qué? no según la tradición judía si una mujer se quedaba sin esposo José ya había muerto y sin hijos el único que tenía estaba muriendo en la cruz entonces dirían esa mujer es maldita porque le quitó al esposo y le quitó al hijo que la mantuviera en su vejez entonces Jesús se la entrega a Juan entonces decía la tradición judía pero si alguien se hace cargo de esa mujer bendita mujer que Dios no la abandonó por eso Juan se la lleva y al vivir con Juan Juan escucha toda la enseñanza que la Virgen aprendió de su hijo y de todo lo que conocía y de ahí la profundidad de Juan pero estamos hablando de Marcos Marcos nos presenta este texto sagrado acerca de la importancia dicen los liturgistas acerca de las condiciones no para servir solamente a Dios sino para seguir porque puede hacer que yo tenga una buena intención el demonio puede pervertir la buena intención y puedo andar en la iglesia y vivir como al demonio que acaba de ahí la importancia que nos presenta y dice el texto empieza así si alguno llamando a la gente y a los discípulos llamando a quien a la gente quien es la gente la gente es la que viene cuando le da su gana a la iglesia la gente viene a la iglesia si no tiene otra cosa que hacer menos vendría a este lugar porque hay que trabajar o habrá uno casado alguien dirá hoy lo está diciendo por mí pues por quien más que por otro agarro lo que toca entonces la gente viene cuando quiere ah pero el 12 de diciembre y el miércoles de ceniza ¿cómo sabe la iglesia aquí el miércoles de ceniza? uno no sabe de dónde sabe tanto cucarachero ese así la iglesia era de cucaracha chiquita y grandota con ala grande no hombre hasta gente que no conoces ahí están hasta hormonas vienen porque eran católicos y no se les olvidó porque piensan porque yo dije yo ¿por qué? ¿por qué sucede ese fenómeno? porque el miércoles de ceniza no cabe la gente y ya no la vuelve de saber hasta el otro año así que un día le pedí al señor iluminación y un día ya llegó la iluminación y entonces entendí mucha gente piensa mucha gente católica piensa que el evangelio es de vez en cuando pero lo más interesante es que ellos piensan que del Vaticano hablaron con la NASA y le dijo a los científicos hazme una vitamina católica para revolverla en la ceniza que dure un año por eso ya no porque piensan que la ceniza es una vitamina que te la ponen y que entra automático y que ya tienes para un año pero como no pega bien porque no se quedan a la liturgia y nomás les importa la ceniza y se pega entonces al siguiente año faltando dos semanas para miércoles de ceniza ya ¿qué quieres? el Washington no no son católicos no ellos atrán pero son católicos y entonces le preguntas ¿qué quieres? ¿qué quieres? no te entiendo andan buscando vitamina que no hay porque es hasta el miércoles entonces como van a muy desesperados que sienten que ya no aguantan se van al suadro a la pulga oígase ¿no tiene vitamina católica? vitamina católica ¿qué es eso? el polvito negro pues era de la iglesia ¡oh! hasta el miércoles es más ya ves que los chinos suplican todo hasta los chinos le caen oígase el señor chino no tiene polvito negro vitamina católica y digo el chino ¡no! ¡Soli! ¡no! polvito negro porque o un copero o vaticano o un cuello ¡soli! 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 es más hasta un chapo yo sé que el chapo lo agarraron y está para allá colocado bien y presuntido antes de que lo agarraron la gente le caía al chapo y decía ¡ay! el señor de un chapo no tiene polvito negro y decía ¡no! pero tenemos polvito blanco para que aguante palmias coleras esa es la gente esa es la gente que vive como le da su regalada gana pero el señor dice llamando a la gente ¿cómo va a venir esa gente? por los discípulos llamando a la gente y a los discípulos ¿quiénes son entonces los discípulos? nosotros eso no me puede llamar nada ¿se dice? yo yo puede ser que tu hijo no quiera puede ser que tu mamá no quiera pero cuentas conmigo señor yo quiero ser tu discípulo mándale a donde sea voy a porque el discípulo está puesto oiga los discípulos del señor deben detener cuando andan misionando a donde sea sea aquí mismo en el yexil sea otro lugar que le te toque el discípulo servidor misionero debe detener pata de perro andar por todos los caminos loco de burro para aguantar la carrilla panza de cochi para que lo que coma no le haga daño y hocico de vaca para comerse lo que caiga y es una persona ay yo me puse a dieta para comer puras verduras pero vi una vaca que come puras verduras y está no importa a lo mejor y ahí va a ver no tranquilo el servidor debe estar bien puesto a donde sea una vez fui a Nicaragua recuerdo hace como unos 15 años fui a ir por primera vez a Nicaragua cuando estaban los sandinistas luego ganaron la chamorro en la 1 volvieron los sandinistas y los cariños sandinistas no se han salido hoy tengo un problema serio en Nicaragua todo en Ortega acabo de meter ahí a la cárcel a un opomisco que yo lo conozco yo estuve viajando en Matagalpa Chinandega León Masaya Managua en todos estados de Nicaragua he ido unas 10 veces para allá y recuerdo que cuando fui la primera vez me recibieron no hombre en el aeropuerto una chulada y ya me dijeron hermano aquí hay un político que quiere saber de Dios pero lo vamos a dejar en su casa porque cualquier pregunta que tenga me llevaron a la casa del político ya sabrán los políticos de América Latina un cazorón enorme me pusieron en un cuarto no miento pero en el cuarto estaba de allá hasta acá el cuarto pero te visitas cama con colchón pluma de ganso no, no, no es una chulada jacuzzi adentro televisor grande refrigerador de doble puerta ahí muero cuando empecé yo ahora no se confundan porque nosotros somos templo del Espíritu Santo yo le hice una vasilita con cúpula para que el Espíritu Santo ande a sus anchas y cuando yo caí en la cama dije señor mándame así a donde quieras y me dijo el señor disfruta esto hijo porque esto no hay todos los días así lo disfruté andale que fui a Mazatlán nos mandaron a Mazatlán una misión de dos semanas no había entrado por tierra solo por helicóptero o por panga la panga son las lanchas de motor rápido era mmm 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 hombre el tiempo a puro vomitar no estaba acostumbrado a esto llegué a la plaga íbamos hirve así la plaga y ya llegamos al lugar ahí y la señora tienen hambre nos dio unos ganchitos y bueno a ver que pesca mira colores pescamos nos mandaron a una escuela abandonada ahí pusieron unos capres y todo y un calor asfixiante que estaba en la noche llegaron unos borrachos porque el que manipulaba era un rujo el padre iba cada dos meses a oficiar que no podía más y nos mandaron de avanzada para evangelizar íbamos de casa en casa pero llegaron los borrachos en la noche con machetes bien tomados y pura procedencia nos decía y que no lo necesitábamos hijos de esto y empezaron a ir el grupo los habían hablado y nos amarraban los cinco y empezamos a orar y de pronto Dios me dijo hijo disfruta de esto porque eso no hay todos los días hombre aprendí la lección pero déjame decir que cosa maravillosa el último día el grupo estaba hincado aceptando a Jesucristo como su señor y salvador amén porque Dios tiene poder con los evangelizadores amén vamos por esa gente que no conoce a Dios ese es nuestro trabajo que maravilla de trabajo así que llamando a la gente y a sus discípulos dijo oiga lo que dice el texto si alguno quiere venir o sea que si no quieres o ya te arraste de venir o no te gusta venir porque no se hace como tú quieres dijo mi bonita a joder a cantos de la cola al otro lado órale a descular oiga a solos miguel o sea si yo no quiero servir si yo no quiero estar donde Dios me quiere no me agrada entonces vuelve a otro lugar hermano hay muchos movimientos en ministerios de la iglesia maravillosos pero si tú has decidido estar acá el texto dice si alguno quiere venir ve libre opción tenemos libertad libre al perdido yo determino si quiero venir o me quiero quedar en mi casa mira 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 pero si tú te quedas en tu casa rascándote la pata y haciéndote nadie te va a decir nada el Señor está poniendo sus condiciones si alguno quiere venir ¿cuál es la razón del que yo quiero venir a ese ministerio? a esta pastoral ¿cuál es la razón? no tengo nada que hacer en la casa me siento muy dormido muy dormido y ahí me junto porque de perdida como ya gratis y la señora ay como me encanta los vertidos le gusta mucho de la espiritualidad no come a uno de rico alguien ¿cuál es la razón de venir? dice el Señor si alguno quiere venir hay muchas razones de por qué venir quiero hueso pero hay unas razones quiero hueso entonces me voy a reñar del hueso como debe dar y si alguien le sale el síntoma del carro le ladra medio mundo y muerde el que puede y cualquier cosa con la realidad es cierto porque luego se siente a Rockweiler y los demás son dos chihuahuas y entonces cuando vengo buscando primer lugar el Señor nos da una enseñanza el que quiera ser el primero que sea el último de todos esa es la razón del evangelio esa es la razón de poder venir al lugar alguien también puede decir hombre deberías de venir para que cambie tu viejo yo es que es un pata de perro bien hecho pero del pata de perro del malo no del pata de perro bueno allá anda de viejero anda de borracho deberías de caer para que cambie ya tiene un año y no cambia el viejo desgraciado yo creo que tú ya no venías mejor buscarte un grupo que a la muerte es un trabajito de volada que no te gastas mucho te va a costar como 100 dólares la primera y luego después ya te vacunas con el retardo y luego aquí en Los Ángeles hay un grupo que tiene el anuncio si su esposo se porta mal tráiganos una foto aquí lo endulzamos mete la foto en miel para que se dulce y se ponga no lo dice ahí también si su esposa no puede quedar embarazada tráyala en tres días la embarazamos dije yo uy coloso yo en una hora los desgraciados ladrones de fe la gente quiere cosas fáciles y por eso se meten brujería se meten hechicería se meten tantas dice el libro del doctor 1810 no harás pasar a tu hijo a tu hija que practique adivinación hechicería magia ni espiritismo ni consultor de espectros ni adivinos ni evocadores de muertos porque el que hace eso es una abominación ya son la gente se ha metido en eso catecismo numeral 2110 2119 toda brujería hechicería magia aguletos de buena suerte es pecado mortal los sacramentales no son de buena suerte los sacramentales es para recordarnos a Dios en la brujería es para que el demonio te ayude malo si alguno quiere venir porque hay mucha gente que se decepciona cuando viene a los grupos a la comunidad a la iglesia porque trae unas expectativas de yo primero yo después yo enseguida yo y al último nomás yo quiero que me den que me mime que ay es que usted no sabe ahí en el grupo nomás le dan rike a las bonitas y las feas que se vayan a pata que dije yo no se cuiden hay muchas feas convención a ver y se dan rike y se dan rike para que se habitan ay es que los hermanos no más a pata se ha guiado una hermana miren al final me quedo media hora para dar a pata si ese es el problema ay que el padre no me saludó eso que vienes por el padre vienes por el coordinador o vienes por el rey único señor y salvador la gente se decepciona porque el coordinador no es como yo quiero el que canta no canta los cantos que a mi me gustan y yo quisiera decir que la vida va a ser movida y ser movida pero no si alguno quiere venir cuando uno les empiegue se decepciona porque no me ponen en el lugar que yo quiero pues ni modo le va a tocar en la puerta en la puerta porque reciba la gente ¿en dónde? en la puerta porque reciba la gente ¿por qué no me ponen aquí en frente? no porque ya está agarrado por rápido perdón ya yo sí ya puso a en la puerta en las tentaciones del libro porque traigo el libro de las tentaciones de un predicador pues es para organizadores predicadores y todo una de las tentaciones se llama microfonitis levanta la mano que no tiene ese libro levanta la mano porque no quieren a mí no hay no hay confianza dice la tentación del microfonitis cuando ve que agarra alguien el micrófono y no hace siente que le da una tapicardia el corazón se acelera quisiera balanzarse contra el enemigo y quitarle su droga perdón el micrófono quisiera ponerle nombre privado es mío nadie lo toca el día que lo toca a otros busca la manera de eliminarlos para que nomás sea él o ella así en mi pleno si alguno quiere venir cuál es la razón de venir a esta comunidad cuál es el deseo de mi corazón venir para ir a llevar la palabra o para venir solamente amontonarme si alguno quiere venir dice el texto en voz de mí esa es la razón para que nunca se decepció me han dicho ya subiste que el padre colano que se llevó una niña que se llevó un niño que ya subiste que en la parroquia colana embarazado hubo un coro hubo un coro donde el coordinador embarazó a cinco muchachas del coro que les daban clases especiales en el 6 después después supieron que era el motel 6 el 6 ahora ¿por qué? porque yo puedo venir y me puedo aprovechar de los hermanos o de las hermanas yo la veo muy solita hermano y como que le hace falta mucho mucho amor y yo tengo mucho mucho amor este ahí traigo la tarjeta del hotel donde estoy para hablar con usted para imponerle las manos uno se puede aprovechar de los hermanos y entonces no viene con una intención correcta para servir a Dios para comprometerse porque podemos andarlo utilizando porque ya sabemos que tenemos que ayudar pero nos podemos de pronto desviar del camino y uno dirá pero como se han dado mi hermano usted no se han no 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 en estos 42 años que yo tengo sirviendo la iglesia no se imagina lo que he visto dentro de la iglesia pero como yo no vengo ni por los juras ni por los líderes ni por el obispo y ni siquiera vengo por el papa francisco a la iglesia vengo por jesucristo no me decepciono de nada además que hay una concha de tortuga prehistórica todo se me resbala porque digo yo vengo por mi señor jesucristo los demás van a dar cuentas al señor pero yo voy a estar fiel a mi señor jesús si no te decepcionas de la iglesia te decepcionas de la comunidad porque no es como yo quiero no no es como tú quieres ya hay brechas ya está encaminado por lo tanto si alguno quiere venir en voz de mi no hay manera que te decepciones te voy a contar algo un día me corrieron de la iglesia le digo hermano para que anda diciendo eso eso es malo que diga no pero me corrieron que voy a hacer ya que me corrieron me fui a la casa me puse en oración y dice yo que bonito me corrieron de la iglesia y no nomas a mi a todo el ministerio al otro día al otro día llegaron dos pastores yo conocía modelo y tenía mucha buena relación con muchos pastores entonces vino él y me dijo supimos que te corrieron de la iglesia y dijo eso no puede llegar estos tienen infiltrados en la iglesia como se dio cuenta hasta el nombre del sacerdote de la parroquia y todo me dieron y yo dije no no dije no hermano no me corrieron de la iglesia como no ya me dijeron todo no unir todo anoche tuvimos una reunión de emergencia de todos los pastores los que más se pudieron juntar y decidimos hacerlo pastor hermano automático porque ya lo conocemos tenemos programas de radio y televisión y todo mucha gente lo va a seguir hermano le vamos a ayudar a comprar una iglesia y la paga a la asociación de pastores con los diezmos hermano usted va a sacar mucha dana para financiar esta obra de Dios dije no me fijaron calma calma es cierto me corrieron de una parroquia pero mi iglesia es universal una parroquia es una celula adentro si usted me dice de un sacerdote en la iglesia católica tenemos arriba de 500 mil sacerdotes en todo el mundo la única manera que yo me salga de la iglesia le digo le digo a un amigo que se llama Gabriel mira Abraham yo estoy dando mucho respeto pero la única manera que yo me salga de la iglesia es que el santo padre mande una encíclica o un documento a esta diócesis para que me saquen y que venga firmado por el Espíritu Santo si no no me salga a los dos días me llamó Luis porque se hizo un escándalo porque como no me quise ir el que me conocía respetó pero el otro no habló con un pastor que tenía un programa en la televisión y puso en el aire tengan cuidado con el predicador católico que lo corrieron de su iglesia a saber porque la onda y que había corrido no me quise ir con ellos me quisieron poner en mano entonces el obispo se dio cuenta y me mandó y yo mamá y me dijo ¿qué pasó aquí? y dije no pues yo estaba esperando hacer una cita con usted no dijo ya me di cuenta del problema que hay ahorita ¿qué pasó? no pues dígale al sacerdote porque trabajamos con un sacerdote lo movieron y llegó otro entonces yo llegaba a la parroquia y le decía padre necesito tres mil dólares y pum me da un cheque llegaba con la insistencia necesitamos cientos dólares no hay lana llegaba y le decía necesitamos dos mil dólares cheque por ahí entonces dijeron ¿lo está? lo está estafando algo de esa abertura que le está sacando la lana pero como nosotros trabajamos en la comunidad en esa parroquia y hacemos retiros y eventos imagínate teníamos 250 servidores entonces nomás servidores y la comunidad más aparte de todo el pueblo que venía y entonces teníamos una cuenta en la parroquia entonces todo el dinero que agarrábamos lo depositábamos en la parroquia una parte le dábamos a la parroquia y la otra a nuestra cuenta dice el derecho canónico que los movimientos laitados como nosotros tenemos derecho a tener cuentas inmuebles cosas podemos tener micrófonos todo lo que necesitamos y es de la comunidad pero si un día esta comunidad se deshace todo tiene que ir a la iglesia porque lo hacemos en el nombre de la iglesia no en el nombre de nosotros aunque somos laicos y tenemos el derecho y el permiso eclesiástico y lo hacemos y podemos mantener todos esos inmuebles es un derecho canónico para los laicos pero nosotros decidimos poner la cuenta ahí así que depositábamos dinero y teníamos el suficiente cuando yo iba era dinero de nosotros así que nos daban cheque fácil nosotros no metían nada no tenían bueno nosotros trabajábamos y teníamos un pochón bueno para comprar porque teníamos compramos cámaras compramos todos 100 mil dólares gastábamos para hacer un estudio de televisión entonces todo ese era dinero de la comunidad que trabajaba y la gente ayudaba y entonces viene el sacerdote nuevo y dijo no sé si me contaron esto y esto y yo lo corrí porque estaba estafando al padre y le dije llaman al padre que llaman al padre de otra y estaba en otra diócesis lo mandan a traer y él explicó no esa cuenta es de ellos está bien claramente la secretaria yo le dije claramente no sé por qué no le dijo el padre la diferencia dijo pero ellos tienen más dinero que nosotros en la parroquia dijo ese no es el problema ese es dinero de ellos entonces le dije lo mismo que bonito nos corrieron y ya le dijo lo mismo no sé chillón que quieres pues que nos hagan diosesanos ¿no? nos hicieron diosesanos y le dije al padre y quiero toda esa lana porque esa lana es del ministerio no es de la parroquia la parroquia le digo mucha lana eso es de nosotros y lo quiero en un pago y lo que yo le digo dáselos en un pago porque ese dinero es de ellos estamos amparados con el derecho económico cuando desconoces eso no quiero decir muchas cosas pero hay que tener el cuidado de que es lo que hacemos en una comunidad para saber nuestros derechos como laicos y entonces nos hicieron diosesanos me hubiera quedado en mi casa chillán me hubiera dicho desgraciados me voy a largar de la iglesia para esos tantos años trabajando para que ahora venga y me corran por cualquier tontería y no me dijeron ni siquiera explicar ni nada me hubiera hecho yo pastor estuviera por allá engañando a gente porque así lo creo yo pero no sigo predicando en la iglesia católica y ahora tengo permiso no solamente en la parroquia tengo carta de arzobispo eso se llama líderes mayores o sea que un arzobispo tiene una carta es muy dedicado te checan tu currículo te checan que es lo que has hecho en tu vida como estás en tu familia te checan todo el gobierno te mandan venir todo lo del gobierno para si no has hecho un trabajo de alguna cosa ¿por qué? porque cuando hablas hablas de parte de la iglesia con permiso que seas psicológico entonces quiere decir mi querido hermano que si alguno quiere venir en pos de mí no te decepciones de nada porque nuestro Señor Jesucristo no traiciona a nadie nosotros podemos traicionarlo pero él no si alguno quiere venir en pos de mí y aquí viene miérgese a sí mismo negarse a sí mismo significa morir a mis gustos para dejar los gustos del Señor en una comunidad aprende esto yo decido si vengo al grupo o no yo pero tú no puedes decidir una vez que ya estás aquí donde vas a servir la comunidad te dice donde y a donde y a donde hay que y allí hay mil peos hay una vez que 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 nada estoy para servir a donde vamos a ir que sector vamos a visitar que casas hay que llegar a donde vamos a ir la familia y entonces si alguno quiere venir en pos de mí miérgese a sí mismo negarse a sí mismo es morir a los gustos mundanos porque ahora ya no somos del popular germano ahora pertenecemos a una élite de evangelizadores no somos ya gente popular la gente te va a estar checando como vives como que andas haciendo a que te dedicas ahora que andas en estas cosas de Dios para que para que el demonio se te eche encima usted se tiene que cuidar como se viste con quien se junta a donde se mete porque te van a estar checando de todo lo que tú hagas por eso si alguno quiere venir ni él sea sí mismo entonces hay cosas que hay que negarse la gente de pronto se va que vamos a tal lugar que van para acá uno tiene que tener el cuidado a donde voy a ir como me voy a vestir dijo un padre a veces me da vergüenza la misma parroquia la gente viene a misa con unos escotes y con unos pantalones que se meten con mantequilla y se quitan con pelapapa hasta me perturba dijo un padre iba a dar yo la hostia y vino una señora así con el escote pero el chicharrón casi se le salía así la rocita casi se le salía y entonces agarré la hostia y en vez de decir cuerpo de Cristo dije Cristo que cuerpo no vamos hay que cuidar iba a dar la hostia al padre y la mujer traía bien rojo de carmín y dijo señora pintura fresca agua ¿cómo te vistes para servir a Dios? inclusive en el baile dicen en el baile en la iglesia cuando bailes no hagas movimientos eróticos o exóticos que despierten el pecado del que te mira uno tiene que tener el cuidado porque ya no somos del mundo hermano morir así yo yo soy chiva de corazón yo le voy a dar chivas ¿alguien le va a la América aquí? ese es pecado mortal hermano entonces cuando viene entonces cuando viene el cambio de Chivas América no hay juego de ganas de mal el clásico es el clásico es el único deporte que me gusta en el fútbol y entonces cuando viene Chivas América a veces viene los sábados a veces el domingo y cuando viene el clásico y la hermano no voy a poder ir me pegó el COVID y ven cambiando la cosa cuando hay algo que les atrae para no venir ¿por qué no vino? tuvimos un peligro ¿por qué no lo cambias de fecha? si tú sabes que vas a salir a evangelizar o que tienes reunión aparta tu reunión le dan las obras a Cristo así que cuando viene Chivas América yo tengo evento me voy al evento dejo grabando Chivas América y en la noche me lo pego eso se llama escala escala de valores oigan bien primero está Dios luego la pareja oigan bien mujeres no son tus hijos primero no te confundas es primero tu esposo primero tu esposo y luego los hijos oigan bien hermanos es primero tu esposa no tu mamá porque lo dicen ay que esta vieja no hace el mole de mi mamá lágrate con tu madre que te estiren el cordón todavía no usted se traga el mole de su vieja ahora la esposa lisa le habla a la suegra y le dice sueguita pasame la receta del molito cada día con la suegra y bebé con su matrimonio porque a veces no sabe como uno quiere pero eso no importa morir a sí mismo es morir a los gustos mundanos que lo atraen o no por el evangelio hemos decidido seguir a cristo por eso si alguno quiere venir en voz de mi niegue a sí mismo tome su cruz y sigan pero pero ¿qué es tomar la cruz? dice una señora no, yo no aguanto mamá me pega me ofende me engaña le dice la mamá ni modo mi hija fue la cruz que le tocó aguante ahí va con el padre dijo padre yo no aguanto mire que y le cuenta la historia y el padre dice ni modo mi hija fue la cruz que le tocó se fue tocando el violín a los seis meses la vino incontenta feliz dijo ¿qué pasó hermanita? y dijo ay cambie de cruz ay se peló con otro se ve ninguna cruz de Cristo no se confunda con la cruz del Señor oiga bien problemas matrimoniales no son ninguna cruz es una decisión que usted tomó su mamá le dijo no te cases con este camarada ay mamá es que me va a llevar a los jesnares es mi vida del perro le dieron eso fue una decisión de usted cuando yo me iba a casar me dijo mi muñada esta no sabe cocinar dijo dije ¿cómo que no sabe cocinar? no dijo todo el tiempo ha trabajado mira esta esta se sabe cocinar yo le recomiendo esta dije pero yo quiero a ver pues nos casamos y ya vino la boda y el recalentado todavía hay comida hecha y ya cuando me fui a trabajar me dijo ay te hice con amor mucho y vivíamos en Los Ángeles y dice te hice esa comida para la gente busque ya yo me fui a trabajar y cuando regresé me dijo ¿qué tal la comida? y yo riquísima la tiré salada le dijo ¿sabes qué? la casa no la podía en sal no le eches mucha sal ah no si bien la quito quitó la asada ya le puso le traje un recetario y le dije mira yo se te he empezado a cocinar te traje este recetario por si acaso si funcionó bien me dijo mi hermano mira desgracia la dragona no sirves para nada lo hubiera matado lo hubiera acabado tenga cuidado tengo que tratar a su pareja hay que engordón eso que ya no está que rin cromano de brujo tiene agarradera ahora usted quiere que su mujer esté como Ninel Conde Núrca Marcos o la Carracha esta le gana ahí en Tijuana está un cirujano plástico que se llama buen rostro ahí va mucha gente porque es muy bueno muy efectivo mira 34B sin varilla firme 2000 dólares firme mira el estómago para las mujeres se llama tamidad es una operación que le hacen invisible le sacan toda la grasa toda la dejan mira como lavaderito 4000 dólares mira redonditas redonditas bien redonditas para 5.000 cada una si no tienes mucha lana para los taxis le arreglas una y para el otro año le arreglas la otra y le dices ¿lo no estás de lado vieja? pero como mi cuñado no tenía lana para la cirugía en la mujer le decía ándale una cirugía y ándale no tengo lana le compró una una de esas de esas ¿cómo se llaman? para que se pongan las mujeres una faja colombiana levanta todo que venden ahí en la vista pasando Tijuana se llaman faja colombiana levanta todo levanta todo y se la compró no cuando se la puso dice yo andaba con la baba caída hermano mire yo andaba yo andaba vieja por favor ándale ahorita ándale y dijo no hasta la noche y en la noche se quitaba la faja y a lo mejor me dormía mire eso te desconfieras uno debe de amar a la pareja como es uno debe de aceptar a su mujer mire puede hacer que usted vea en la calle a mi universo y usted tiene en su casa a paquita la del barrio la chimotrufia morir a sí mismo es me quedo con la paja no me voy detrás de la mujer ajena ¿por qué? porque creo en mi Señor Jesucristo y voy a amar a la persona tal como es porque cuando entramos en el amor de Dios ya no miramos y no ya vemos a la persona tal como Dios no la quiere tal si alguno quiere venir en voz de mí tengo una amiga que se casó con un amigo de Guadalajara yo no sé que se ponía en el hermano en el cabello que le brillaba pero le brillaba pero siempre nunca lo traía opaco no sé si se ponía caca de perro caca de vaca para que se haga chinito y todas esas cosas se casó con él y andale que mi compa quedó penón pero a coco quedó pero como se le entregaron a Dios le decimos ¿qué pasó con el amor? dijo ya no me importa ahora le digo viejo ilumíname con el coco cambia la historia de nuestra vida ¿por qué? porque si alguno quiere vivir en voz de mí léguese a sí mismo tome su cruz y sígame así que el problema de matrimoniales no es cruz ¿eh? ah pero los hijos ¿qué tal? problema no tampoco son problema los hijos son una bendición que hay que disciplinarlos que se depende de nosotros no de Dios depende de nosotros ay que ya no aguanto estos chavajos no están chillando que no estaba muy contenta diciéndole a su viejo dale dale y duro duro y vinieron los niños fue por decisión de nosotros bueno ahora nos toca disciplinarlos entonces tampoco es cruz enfermedades ay que Dios le mandó esta enfermedad que cruz va a empezar tiene un niño con síndrome mira que cruz a empezar no, no, no no se equivoque Dios no manda niños enfermos ni enfermedades las permite esa es otra cosa muy diferente Él no las manda así que Dios no está mandando niños ese es problema humano síndrome de cada mil niños de cada mil niños que nacen uno nace con síndrome y no importa si eres una persona muy saludable o eres el más borracho es un síndrome humano que nació sin brazos que del labio abierto crecimiento de cerebro problema en la espina no sale que nació sin piernas ese es un problema humano no le eche la culpa a Dios ahora ¿qué va a hacer ante esa circunstancia? ahí sí depende de usted ¿qué voy a hacer ante las enfermedades? ¿me voy a quedar chillando en la casa? ¿o voy a venir a llevar la palabra? yo tengo una cuñada que tiene un niño que cuando nació nació con el cordón umbilical en el cuello y no lo sacaron a tiempo y le afectó porque no entró oxígeno al cerebro entonces es un niño tiene 30 años y es un niño que está en la silla de ruedas y un día la comunidad habló con ella porque está en un grupo de oración y le dijo vamos a dar por tu niño y le dijo ¿quién es el hijo que dar por mi niño? yo así lo quiero sirve en la iglesia es lectora ayuda a los eventos anda evangelizando con su niño en su silla y su esposo lo ayuda su hijo lo ayuda y dijo no quiero quiero que mi hijo se quede así porque es la voluntad de Dios pero también para que les dé vergüenza a las mamás que tienen sus hijos sanos y que nunca se acercan a la iglesia a dar de gracias al Señor a comprometerse con el Señor tan regando que sus hijos brindan y salgan es porque están sanos si estuvieran en una silla de ruedas no se pueden mover pero como andan brincando pero hay que disciplinarnos entonces las enfermedades oigan bien no son ninguna cruz entonces ¿qué es la cruz de Cristo? ese es el tema el tema se llama cargando falsamente la cruz de Cristo ¿qué es la cruz entonces? vamos a ver déjame ver el tiempo cuando ustedes llegaron a este lugar irá es que el el viernes en la tarde dijeron las sillas hermanas va a haber evento este fin de semana hay que alinearnos entonces las sillas se alinearon las mesas se alinearon y cuando ustedes llegaron ya estaba todo hecho ¿verdad que sí? no me digas alguien vino antes que ustedes a poner las sillas eso se llama cargar la cruz de Cristo cuando tú mueres a un gusto tuyo para que otro se beneficie en el nombre del Señor para que otro se beneficie eso es cargar eso es morir a tu gusto pero te va te va a costar hacer la comida poner los ingredientes comprarlos y luego entregarlos para que otros se beneficien entonces en Tijuana tenemos 5 mil haitianos que llegaron y ahorita hay como 8 mil ucranianos y rusos muchos rusos se salieron de Rusia que no quieren nada con el putín porque es bien putín el putín porque todo lo que está haciendo en contra del cana los rusos están viniendo a pedir asilo a Estados Unidos y llevan a Tijuana entonces el padre le dijo carguen una muda de ropa y comida y cuando ven a uno de ellos cargar la luz de Cristo te va a costar porque vas a beneficiar a otros estaba en Gates que regala millones y millones de dólares para buscar cura para enfermedades pero es ateo entonces lo hace por sentirse bien oiga bien cuando tú lo haces para sentirse bien ya tienes tu padre ya cuando lo haces en el nombre del Señor para beneficiar a otro ni siquiera dices nada porque lo haces para la gloria de Dios esa es la razón de que cuando vas con la derecha que la izquierda no sepa esto es cuando nosotros hacemos obras de misericordia por eso cargar la cruz de Cristo nosotros lo recibimos gratis la salvación pero le costó a la vida ok ya lo recibí gratis ahora se lo voy a entregar a otro gratis pero ahora te va a costar a ti filémpico gasolina dedicación esta es la cruz que vas a cargar porque quieres que otro se beneficie de lo que tú te beneficiaste que otro mire cuando yo conocí al Señor yo no quería ir a ningún retiro me llevaron un retiro de jóvenes pobres para Cristo y el hermano compraba unas formas que costaban 25 dólares hace 42 años te daban de comer el viernes cena sábado desayuno y comida y el domingo desayuno y comida por 25 dólares traía la forma él la paraba y yo se la rompí y la tiraba pagaba otra la traída la rompí y se la murgaba de él hasta que un día me dijo él me empezó a decir de lo que me iba a morir y está bien pero voy a ir a mi mujer y ver a ti lo que dice pero nomás una sola vez y todavía no me saca cuando yo entendí no te imaginas a cuántas personas descumpré la forma y nunca iba pero ya no te duele porque sabes que estás invirtiendo en buena tierra porque estás cubriendo ese dinero tuyo que era tuyo pero que lo quieres invertir para algo que vale la pena y es cuando entonces cargas la cruz de Cristo hay que dejar la casa hay que gastar la salida para ir a tal lugar hay que ir a una casa usted no tiene necesidad y ya sabe que usted se quiere pero es cuando tú mueves y cargas la cruz verdadera no la ficticia no de ello aquí voy a cargar la cruz con un dron con unas llantitas no la cruz de Cristo pesa y a veces cala y a veces hace llaga y a veces te van a crucificar pero no importa porque si te crucifican vas a resucitar para la gloria de Dios amén oiga tenemos esperanza pues nadie se decepcione tome su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la salvará a veces queremos salvar nuestra vida que voy a trabajar que voy a tener esto otro y al último pierde la vida en cosas miserables que no valieron la pena pero vale la pena morir por Cristo y sembrar para su gloria entonces las cosas cambian la decisión es de cada uno cierre sus ojos un momento Señor te damos gracias porque eres bueno y misericordioso pedimos Señor que derrames tu gracias santificante sobre cada uno de nosotros que hagas Señor nuestro entendimiento y que nos dé la sabiduría plena de tu bendita palabra para que así podamos nosotros servirte y amarte todos los días de nuestra vida gracias Señor porque nos amas con amor eterno y que tenías preparado este fin de semana para nosotros para poder cargar la cruz verdadera y no una cruz falsa ficticia que no tiene valor sino la auténtica que me puede doler que me puede llagar pero que vale la pena al final amén 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 no voy a hacer mucha oración lógica fuerte hasta el final que termina no vamos a hacer una oración ya más para pedir al Señor que nos fortalezca amén amén anuncios que tengo que hacer el anuncio y usted lo voy a hacer levanta la mano los que vinieron hoy y no vinieron ayer que bonito que vinieron hoy y que vinieron ayer pero como que yo creo que algunos no vinieron hoy de los que vinieron ayer levanta la mano trabajan o les pegó duro la fiebre miren aquí está el libro de las tentaciones el que guste ahí lo tenemos y estos son de ministerios miren estos son para ministerios que se recasa por la persona de diferentes colores y también estos ya volvieron a la iglesia bueno en realidad nunca se fueron la gente dejó de usarlos es diferente la gente dejó de usarlos ahí tenemos negros tenemos grandes pequeños y esta bolsa es para que vengas tu biblia tiene su cierre tu cuaderno y que ¿dónde dejé la biblia? ¿dónde dejé el cuaderno de estudio? ahí lo tiene ya listo para que lo caminen fácil y lo traigan a la comunidad muchas gracias vamos a tener un receso de 10 minutos y volvemos para el otro tema hay ahí tome de café tamales y terminando el segundo tema ahí vamos a tener un receso de media hora para comer algo y regresamos para el tercer tema que va a ser ya el 7 por ahí como a las 12 y media más o menos entonces ahorita tenemos 10 minutos para nuestros cervecitos y la mano agüita la potencia así sentírense para recansar